este es más buzo que usted para mano te digo la vez y mira quiere decir que tontito y que se va a caer y yo te dije yo te vaya vaya entonces tenemos uno de canastas que si son necios va que quien amarró esa cosa para que si con una que llevemos más que suficiente como un abrirla de abajo si va la de arriba y no es que déjenla ahí no es que está bien también que la llamarra porque ver así pero no necesitamos dos hieleras con una es más que suficiente si no de pasión aquí que no les caben pues para mí aquí ahora en esta baja la gente por más y no hay le cabe montonazo de agua me está complicando la vida por nada ay dios mío dios mío vaya entonces cuando vengan las camas no ya vamos a comenzar y es posible que aparte de solo brisa también haya aparte de la lluvia también va a haber viento los precios la cara de vergüenza mexicana que tenía tener esta ropa y que está limpia o no preguntan a nombre si está limpia dice cama porque siento que está complicando todo ahora o sea no complica se ve aquí mandó julio pero mire 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 a no más vengan las camas vamos a necesitar así rapidito o sea así rápido rápido vamos a meter las que quepan bien ordenadas no como es orden que hicieron con las cosas esas bien ordenadas para que quepan lo más posible en este carrito y si no son suficientes aunque sea encima de la red de la lámina vamos a poner una y sea como sea pero y si no y si no vamos a necesitar operación hormiga o sea que cada quien va a ir con una una cama en el hombro vaya vaya sólo vamos a esperar que vengan y empezamos porque esta lluvia según mi instinto me dice de que una hora dos horas ya va a estar lloviendo y según los mapas de la tormenta dice ahorita la tormenta está lo más cerca del salvador posible que ha estado una tormenta o sea que va a llover más temprano de verdad yo ayer sufrí un frío y ahora también ya estoy preparada nosotros no no importamos solo carpetas azules después de escuchar tanta buena opinión de la alejandra déjenme decirles de que si ya va llegando la tormenta aquí este el ojo este el ojo y está y estas bandas de nubes van caminando por la causa que ya van a llegar a la libertad y vienen para y ese parece mi hoyo porque el hoyo pero si acaso sí tenemos que estar preparado mi hoyo es suyo niña eso como le hace duro duro va a creer que en el hoyo me mete el dedo esta bicha en el ombligo a ver es así normal pero la cama pero pero que hay una gran chambrosa una gran chambrosa va así que dice la gente que está bien metida pero dicen yo no sé por qué dicen eso quién le dijo a ustedes que íbamos a traer cama y íbamos a traer roperos y usted el que dice a dónde cuando anduvimos censando yo digo de antes no no de antes no hasta hoy supieron no cuando anduvimos censando otra cosa que yo le dije al nano anda vamos con el nano cuando toda la gente salió a pedirle cama y yo le dije para que usted le cumpla a toda esa gente tiene que tener una comercial vaya y qué pasa hoy que no hay una comercial pero traemos camas para todos y traemos hasta ropero y traemos láminas y traemos canasta y dulce y comida para chuchos porque el señor lo bendició ajá a quién a usted no a mí no son los suscriptores del canal señora los suscriptores del salvador 4k que mandan toda esta gran bendición para ustedes vaya bendito sea dios como yo ayer me puse a pensar todavía satanás no puede porque me dijo y qué piensa tanto siendo mal espíritu y me dijo y qué piensa tanto así había quedado mire ida ida revisa el video de verdad y me dice me dice satanás como anda donde quiera va de meque entonces me dijo y usted qué piensa tanto yo lo que pienso viene que la gente viene o no viene se interesa a que nosotros tengamos las cosas a lo mejor se quedaron trabados en la rama que le interesa les digo yo por lo menos aquí hay un montón de gente que es chambrosa y no sirve para nada solo para ellos y metida como usted y como usted pero quien dice que yo soy metida pero la gente de lejos y la gente que tiene pisto es menos orgullosa bueno usted tiene pisto para ir chambroso de nación no 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 para qué si anda julio ya somos metidos pero no tanto hija y que va a ayudar a chismosear normal porque se trabaron un poco muchacho le voy a decir ya vengo ahí viene le preocupa la lluvia no yo quiero lluvia pero es que lo que preocupa usted quiere lluvia sería mejor andar bajo la lluvia el problema sería ya no las camas se moja todavía todavía y no se enferma en el cuerpo no es que pregunto porque la vez en otro lado en otro lado esta mujer andaba caliente en el agua esta mujer andaba caliente ayer mire camarón siempre quiero ver ay no coño no anda caliente ya andaba caliente ya andaba caliente no ya andaba caliente usted como el mal espíritu usted no anda por aquí como le decía ayer como le decía ayer lo reprendo como le decía lo reprendo satanás uy pero háganle así usted es que para no lo dicen las satanás ¿quién habló? ahí le habla a ella mire cállense 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 lo que me van a decir a ver si me adivinan mi estimosa y desgraciada vida vaya mire cómo se llama usted es como usted puede y ya me adivinó yo soy el diablo y me la voy a llevar a mí ya llegó su hora también ya no lo reprendo lo reprendo le va a decir lo reprendo yo digo que es así el diablo le tiene miedo a la chambra esta maestra no le asusta cualquier cosa imagina el diablo enfrente y el diablo le saca un chambra ya imagina el día que estaba en más allá ah no yo no la quiero yo creo que mire de todas estas enfermedades que ha pasado quizás ha llegado ya al inframundo y las de ahí la maneras y allá la quiere ya divertido es que muchos chambres las acuacas de morio por eso la quería refrenar pero no no te aguanto aquí para que haya no te aguanto aquí andate le dijo ella es mi trabajadora en la tierra y te quito antes de propagar el mal no contestaba yo aquí estamos aquí estamos pichando en la moto pero así rapidito y te venís si están trabados si están trabados pero o sea no te vas a ayudar y si usted tiene frenos Dios le va para la sede digamos dale sin frenos no importa no sé yo creo que ella casi si quiere preguntarle a ver qué no ella quiere irse si mire 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 lo que le va a contar mire lo que le va a contar como le dicen a su hermana satanasa por el diablo por qué por el diablo porque se dieron cuenta que el diablo se la cuenteaba pero no somos o sea que satanasa necesitamos a cama llamen cuando dijeron que por el chorro venían ya de la paja de verdad nadie de la plaga que le gusta paja no oye esa plaga fue mire la plaga vienes ya se cayó ah sí porque en el video se miraba una Jailu ah pues sí ayy